Nos encontramos en la semana de Latin Grammy desde Las Vegas, Nevada en el suite Iconos. Le llamamos Iconos Suites 2019. Estamos súper contentos de recibir a José Luis Roma en este espacio, en este Retro Switch. ¿Cómo estás? Está padrísimo. Muchas gracias. ¿Les quedó? Muchas gracias. Feliz, feliz, feliz de estar aquí, por supuesto. Una semana que, bueno, vamos a ver a muchos amigos, por supuesto es una celebración de la música, ¿no? La hija se me trae de Latin Grammy, mi tercera nominación. Así que, bueno, pues emocionados y, como decíamos, siempre hay que pensar que sí. Siempre hay que pensar que... Ya él no lo tenemos. Exacto. Entonces vamos por el sí, ser positivos. Oye, eres un chavo bien bendecido, muy bendecido, porque yo creo que tu inspiración para escribir tantas canciones no viene de otro lado más que de Dios. De verdad. 100%. La verdad es que sí. Y yo creo que es una... Pues es un regalo del universo de la vida. No, sí. Las canciones que yo compongo, o sea, se pueden compongar canciones de muchas maneras, pero yo trato de que sea inspiración. Y la inspiración, cuando es del alma, pues es de Dios es el que te regala temas que a veces de verdad uno ni comprende cómo pasan las cosas. Y no es este, ¿cómo se dice? O sea, no es bolillazo, ¿no? O sea, esta canción de Bronco en particular, fue una de esas canciones que nació así como si ya me la supiera, ¿no? Que en unos 20 minutos salió, porque es una canción muy honesta, ¿no? Cuando le dices, es muy fuerte, pero enfrentar a alguien y decirle, ¿sabes qué? Yo no soy para ti, ¿no? Es que me voy a salir mucho mejor que yo. No fue fácil, fue una situación que viví real y le canté la canción cuando lo tuve que decir y todo. Y bueno, pues yo creo que la honestidad mata todo. Y esa es una canción así muy sencilla. Lupe Esparza con el grupo, la mayoría, si no me equivoco, casi el 100% de las canciones, bueno, grandes otros éxitos de grandes compositores, pero casi siempre él compone sus mismas canciones y todo. ¿Cómo fue que engranaron, conectaron? Sé que están trabajando también con la misma compañía, pero ¿cómo fue la conexión de Lupe Esparza contigo? Bueno, pues, bueno, obviamente a Bronco lo conozco hace muchísimos años, pero pues de lejos, ¿no? ¿Y te gustaba ya su música? Sí, claro, me gusta, me gustaba. Me parece que Lupe ha sido tremendamente, pues, inteligente, ¿no? Y ser muy, muy ellos, muy originales y mantenerse en lo que ellos han sido, en lo que representan. Entonces, bueno, cuando llegaron a nuestro management, ¿no? Me dijeron, oye, pues, ¿cómo ves una canción para uno? Y yo dije, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, pues yo les mandé en ese entonces una que se llamaba Doctor, pensando en ellos. Y le gustó, y justo como dices, cuando un artista hace sus propias canciones, bueno, pues, este, pues, obviamente tiene un, pues, no un grado de dificultad, pero obviamente el artista ya tiene su sello, su sabor, su forma de decir las cosas. Entonces uno, como compositor, pues, con mucho respeto trata de hacer algo que les guste, simplemente que les guste, que les tiene en el corazón. Y, bueno, agradecidísimo de esa vez con Doctor, que la lanzaron, les fue súper bien. Ahora esta vez les di una balada, dos baladas, de hecho. Alguien mejor que yo y hay otra que de una vez les quiero recomendar, que los escuchen, que se llama Se Alinearon Los Planetas. Está bien bonita, tanto que la grabamos a dueto. O sea, se la mandé a Lupe, este, bueno, porque después de esa primera canción hubo una química muy padre. Cantamos con ellos en la Auditoria Nacional, nos invitaron. Y, pues, como en las parejas, ¿no? Como en las mujeres. A veces hay química y a veces no. Y con nuestros amigos de Bronco fue, así, buenísima onda, este, la vibra todo desde la primera vez. Entonces, pues, no sé, de eso que se siente como que ya, ya vamos así, que aquí estamos, somos equipo. Somos equipo. Alguien mejor que yo. Y luego en septiembre llega la sorpresa de la nominación. ¡Ay, no! ¡Qué padre! Y para eso estás acá también, para celebrar la excelencia de la música. Desafortunadamente y tristemente me quedo muy triste porque yo esperaba tener a Bronco acá. No vienen, pero estás tú. Y vienes para llevarles el Grammy, ¿verdad? Exactamente. Y, ¿de qué otra manera vas a celebrar el resto de la semana antes de los premios en Las Vegas? Pues, el estar nominado ya es una bendición, es una celebración. Llegué desde ayer y ya el compartir con amigos, con colegas, este, pues, es fabuloso. Ayer, por ejemplo, hubo una bohemia y, pues, increíble. Increíble, no, no, no saben, ahí están, este. Muy a gusto. Pues, sí, no. Carlos Rivera, Gimandera, Rey, este, Fonseca, no. ¿No más? Todo, ¿qué les puedo yo decir? Esos momentos únicos, ¿no? Y, bueno, eso es lo que tiene, ¿no? Esa, pues, esta concentración de colegas, de amigos. Entonces, bueno, pues, yo ya, pues, yo ya gané. Ya gané. Lo del Grammy, pues, obviamente, todos queremos llevarnos la estatuilla a casa. Hay unas canciones buenísimas, así, que, pues, yo les deseo suerte a todos. Y, como decíamos, pues, siempre hay que pensar que sí. Claro que, pues, nunca se sabe, ¿no? Bueno, la primera vez, estuve nominado con Todo Cambió, de Camila, y con Mario Dom, un tema, la verdad, para mí, el tema, pues. Todo cambió. Imagínate, todo cambió. Todo te cambió. ¿Qué te puedo decir de esa canción? Con mi querido Mario Dom, que le dame un abrazote. Este, y no ganó. Entonces, bueno, así pasa. Sí. No, no, son cosas, son cosas que a veces pasan y a veces no. Así que hay que disfrutar, este, agradecer y disfrutar de la música. Eso es importante. Hablemos de Caballero. Uy, sí. Uy. ¿Qué te digo de Caballero, no? Caballero, este, una canción que me tiene con esta sonrisa. Sí. Alejandro también está muy contento con esta canción. Yo se la escribí hace ya como seis años. Y desde hace cinco se la enseñé y se la guardé para este momento que él regresara. Pues, a su, bueno, donde empezó, ¿no? En el ranchero, disco ranchero de Peapá. Y, bueno, le quedó increíble. Me dio, estoy muy feliz de que a la gente le guste. He recibido muchísimas presentaciones. Él también me hizo. Me parece que es una canción muy mexicana, muy picara, muy delicable, muy bonita. Es una canción, me parece que muy elegante, ¿no? O sea, es coqueta, pero elegante. Como hay que ser. Y hablando de canciones coquetas, ¿por qué no nos cantas algo, nos tocas algo? Tenemos unas guitarras divinas que tenemos acá. Y pensamos mucho en ti al traer estas guitarras para que nos compartieras algo. ¿Nos podrías compartir algo? Sí, sí, sí. Bueno, entonces vamos a hacer el setup del micrófono. Y yo creo que tengo este. Y nos arrancamos, a ver. A ver. Vamos a... Déjenme dar una vueltecita, ¿no? ¿No? Déjame decirlo. ¿Con cuál canción nos vas a compartir? ¿La nominada? Déjame decirlo. Creo que sí. Muy bien. Muy bien. Sí. No me hagan mi piel. No me hagan mi piel. Es feliz, feliz, mi amor. Y yo solo te causaré. No me hagan si lo vas a comprender. Es al día de aburrecer. Bueno, tiene, fíjate, tiene desde que se las mandé que no la canto, porque bueno, muchas canciones y Río Roma y así, pero no va a ser como Chucani, a ver si no sale, imagínense cuando se la cante así de una, pues ya mi ex, que hoy me lo agradece, como dice la canción, por algo nos conocimos, ha sido hermoso el tiempo a tu lado, tu lado vivido, cada beso, cada abrazo te lo olvide, corazón, se dieron así, perdón, me quiero ver a Letla, Sí, perdón, me quiero ver, ¿verdad? No, 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 no. Es que antes era un poquito distinta, ¿verdad? ¿Están grabando? ¿Sí? Ay, pero que no me vean aquí en el celular, ¿no? Ah, ok. Sí. Ah, pero esa ya, eso lo editamos. Sí, eso es lo que están grabando. Sí, como se dieron así, se mueran las cosas, así, todo. ¿Es por lo que hay eso? Sí, ya, si ya lo tenemos. Sí, ya tengo. Fíjate que no podría, no estaría mal a ponerlo. A ver, yo te lo detengo. Sí, pero, no, pues este ya es video, ¿no? Para que no se vea. ¿Tú qué estás captando todo? Sí, pero voy a tapar la cámara, ¿no? ¿Esa está abierta también? Ah. Se dieron así, se dieron las cosas, así como algo en las manos, como una película de enamorados. Tú me eres eso y el mejor que yo, alguien que te haya limpio el corazón. Ok. No les male, o sea, alguien que me ponga por allá y yo veo, o sea, que no tape. Sí, ves ahí. Sí, ves ahí. O así, así, aquí, ahí está. Sí, no tapa. ¿No tapa? No tapa. No, no, no. Ah, seguro. Bueno, entonces vamos con esto. ¿Sí? Tienes buen ojo. ¿Quieres? Pues si le puse las letras más grandes de salario. Bueno, dice. En serio, imagínense, se me cortaba la voz cuando te lo enseñé a mi amiga, pero hoy como dice la canción, lo agradezco, porque la verdad, la facilidad se agradece. Por algo nos conocimos, ha sido hermoso, el tiempo a tu lado y vivo, amor. Cada beso, cada abrazo te lo di de corazón. Serían las cosas así como algo en las manos, como una película de enamorados. Solo tengo que amar que ha sido un gran honor. Para mí sería tan fácil dejar que el tiempo pasara sin luchar, pero prometí cuidarte y te quiero decir la verdad. Tú mereces a alguien mejor que yo, alguien que tenga limpio el corazón y pueda amarte a ti con todo su ser. Porque yo, ya tengo huellas en mi piel. Tú te mereces ser feliz, mi amor, y yo solo te causaré dolor. Hoy no lo vas a comprender, me vas a odiar y amorecer. Pero después me lo vas a agradecer. Te amo, ya tengo huellas en mi piel. Te amo, ya tengo huellas en mi piel. Así como empecé a decirte al principio, yo creo que eres muy bendecido. Y Dios está contigo, se transmite en tus letras. Estamos muy contentos de tenerte aquí y te deseamos lo mejor del mundo y que el jueves sea una noche inolvidable. Amén. En nombre de Dios, de verdad, que la mejor de las vibras y que sigas trabajando con esos grandes cantantes y grandes grupos como lo has hecho la última canción de Yuridia. Ayer lanzó una canción Yuridia preciosa y sigues trabajando. Sí, sí, con Yuridia hay algo muy especial. Las últimas siete de Yuridia son mías. Y bueno, como dices, muy bendecido y yo creo que la clave ha sido ser muy agradecido. Trato siempre de levantar todos los días y agradecer todo lo que tenemos. Este año para mí fue muy revelador, muchas cosas. Y el ser agradecido con la vida, con Dios es lo más importante, con nuestra familia. Y bueno, pues con la gente, con la gente que al final es la que hace que las canciones lleguen lejos, que se las dediquen. Así que pues nada, pendientes de lo de Río Roma en 2020 porque viene un dueto increíble. No puedo contar por supuesto, pero nos vamos a arriesgar un poquito, pero va a estar muy fuerte. Un beso enorme para todos los fans de Río Roma también, que estén conectados, que se estén conectando y que van a ver esta entrevista. Les mandamos muchos besos y pues aquí tenemos a José Luis Roma. Amén, y no hay, a ver por favor, un aplauso que se diga. ¡Eh! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, pues seguimos con nuestras entrevistas desde Iconosuit aquí en Las Vegas, en esta semana maravillosa. Celebrando la música dentro de la semana del Latin Grammy. Muchas gracias. Gracias a ti, Carlos. Gracias a todos. Sí, está muy frío, pero bueno.